Bienvenidos a la TV de Larigami Con ustedes, nuestro anfitrión Sergio Bienvenidos a este programa El Arte del Origami ¿Qué es el origami? El origami es el arte japonés del plegado de papel llamado también papiroflexia El origen de la palabra procede de los vocablos japoneses Oru Que es plegar Y kami, que es papel El origami es definido como un arte en donde las personas desarrollan su expresión artística e intelectual ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer... ¡Un mejor regalo de tres cabezas! ¡Con cañón de plasma! ¡Dime las luces! No, coneja, no ¡Un pegas! No, coneja, no Y si vas a seguir molestando, mejor vete ¡Un pego! ¡No! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡No! No, conejita, no Hoy vamos a hacer una grulla Bueno, después de este pequeño percance, ahora sí Vamos a hacer la figura más representativa del origami Una grulla Bien, el material que necesitaremos para hacer esta grulla es una hoja de papel cortada en un cuadrado como se puede ver aquí Bien, después de aquí empezaremos a hacer lo siguiente Hacemos un triángulo con el papel Y después lo volvemos a hacer que quede perfectamente bien doblado Después volvemos a hacer otro triángulo Aquí lo abrimos y unimos estas puntas hacia adentro Metemos estos picos hacia adentro Así Para que quede esta forma Después repetimos el mismo paso en el otro lado ¿Viste coneja? Así se hace Después de esto simplemente volteamos estas puntas hacia arriba De los dos lados Queda de esta forma Esto Se voltea así Y estos picos simplemente se voltean hacia arriba De esta manera Bien, y ahora Hacemos lo mismo con el otro pico Para que quede de esta manera ¿Vas checando coneja? Después simplemente Doblamos esto para que forme la cabeza de nuestra grulla Y por último Para formar la cola de nuestra grulla Simplemente tomamos esta punta Y la doblamos hacia este lado Y doblamos las alas de nuestra grulla Para que quede de esta forma Y listo Tenemos una grulla Oh Lindo Y con esto damos por concluida nuestra figura del día de hoy Oh Eso no es un dragón Te dije que te callaras Bien, espero que les haya gustado esta figura que hicimos el día de hoy Espérenos para la siguiente ¿Y qué tal salió el programa del día de hoy? Pues bastante bien Muy apegado al guión Ya me harté ¡Linchen a esa maldita coneja! ¡No! ¡Linchen a esa maldita coneja! 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 Gracias.